Imparable Imparable como el río, como un bajet sin vera ni timón, tu corazón se busca con el mío, sobre las aguas de la tentación, y ya no hay sur, ni norte, ni destino, ni más camino que no acabe en ti, para mi boca no hay más vino que tu vino, todo el amor es ahora y aquí. Te miré del otro lado, del lado oscuro donde me perdí, vengo de un mundo negro y desolado, donde dejé triste sombra de mí, por eso ahora llévame contigo, y no volvamos nunca a ser ni tú ni yo, donde no hay Dios, ni premio, ni castigo, y no hay más patria. Que nosotros dos... ¡Se acallan y os vais! ¡Me cago en ti! ¡Os vais! ¿Qué coño te pasa, Santi? Ya que a ti no vuelva, discoria. Dice lo ese. Vamos, Santi. Yo llevo tus ojos por bandera, y tengo al centro de tu vientre mi raíz, y sobre el mapa de tu pecho sin fronteras, cosecharé el azúcar y el maíz. Y si tu boca es mi laguna en el desierto, y tu palabra la canción que quiero oír, para morir, iré con los brazos abiertos... ¿Qué te está pasando? Ya tengo el alma cansada de huir... Ya tengo el alma cansada de huir... Ya tengo el alma cansada de huir... ¡處i! ¡Miradí焰! ¡Miradí! Gracias por ver el video.